hola amigos bienvenidos un día más soy yuyu y esto es war tale vamos a continuar aquí nuestra aventura en la provincia de gimmer o lo que es lo mismo en la ciudad de gosenberg que la tenemos aquí muy cerquita hemos estado visitando la pero vamos a ver un poquito con la provincia porque como visteis en el último vídeo aunque si no lo viste ahora dejaré una etiqueta para que le podáis echar un vistazo teníamos que encontrar a una persona desaparecida porque era el hijo de la persona asesinada en este caso si no habéis visto los capítulos anteriores echar un vistazo para que veáis de qué viene eso y bueno aquí tenemos ahora un par de misiones por delante vamos a tener a un enemigo se llama fenris dread vale y tenemos también a un botín en la guarida del bandido vale el botín de la guarida del bandido que también sería difícil además de esto tenemos también que localizar la tumba de los antiguos pero lo que yo quería ver es un poquito lo que es el mapa en general ir viendo mapas ir viendo lugares porque como veis a panes apenas hemos completado un lugar de 19 tenemos tres lugares de 19 descubiertos y apenas un 28 por ciento de la historia hecha así que vamos a empezar con ellos dejo una etiqueta aquí para que le podáis echar un vistazo y yo voy a ver qué leyes es esto que tenemos aquí al lado a ver porque tenemos aquí un edificio campo de pelea vale pues empezamos fuerte campo de pelea vamos a ver qué es esto a ver qué tenemos por aquí al parecer soy demasiado viejo demasiado viejo fui el gran campeón de la arena de verna tres veces ganadores de choque de arena y estos patares no me quieren en su equipo estaba a punto de enseñarles mis mejores trucos pero ahora olvídate que no confío en jugadores de pelea mi conocimiento irá al próximo campeón de la arena de verna y punto vale habéis visto al campo después de una pelea hay pantanos en de naras que tiene mucho mejor aspecto si el negociante de verna no paga el alquiler de mi tierra esos tipos no pagar al alquiler de mi tierra de los tipos no podrían no pondría un pie aquí vale y que sabe sobre esto de acción de verna se preocupa por la gente en común entre los juegos de las peleas y la arena se asegura que nadie se aburra vale elija mi esposo que le pagaran por adelantado con todos los rumores sobre la arena de verna no podemos estar seguro de nada nada amiga tú y me algo yo vendo el refrigerio es al público los jugadores tomaron tantas medidas como queráis como estamos de medicina tengo 9 podría comprar alguna y algún pan venga y tú amigo que vendes tienes pollo tiene carne no no ando sobrado dinero pero es que tengo esta espada que la voy a utilizar vale vamos a hacer una cosa ya me sobrecargaba vale no pasa nada a ver que le se te vendo es que esto nivel armadura 55 de guardarla por si acaso se la tengo vender a alguien el manual de comerciante me da te enseña cualquier vídeo vale pero sólo puedo aprender ahora nada amigo no te preocupes ahora ya me la arreglaré para quitarme peso porque si no la vamos a tener aquí venga toma esto y poco más es que no te voy a vender nada más mira esto me lo puedo hacer vale sigo sin poder cargar bueno no pasa nada cuando termine hablar con todo el mundo veo lo que tengo que soltar queréis unirnos a la pelea un paso al frente no seáis tímidos cuanto más mejor una partida de roaster se juega en equipos de 86 en el campo y lo suplente el objetivo es llevar el balón a la zona de anotación del rival cualquiera puede jugar siempre que no le importe perder una oreja o una nariz hay una increíble recompensa para el equipo ganador un excelente poni para ganar los campos bueno y para llevar mi carga que no se mente donado por el negociante de verla muy bien pues juguemos vamos a meter a fin pero tú tú y me haría falta meter a torus no quien tenía más agilidad estos son de agilidad pone a ver destreza 37 destreza 35 a ver pero espérate y movimiento un movimiento 12 movimiento 10 movimiento 16 vale voy a poner 234 esto parece que son de fuerza y esto de destreza me lleva uno de estrés y lo demás de fuerza porque no será que voy a encontrar aquí que no funciona pues pondremos a los de destreza esto que es la partida ha comenzado es un partido de rugby vale a ver cómo le llevas esto esto no se sabe quién se va a mover no hay un personaje de cignar vale no vale esta gente me podrán pegar y eso no entiendo vale pues vamos a hacer una cosa si voy a ser un lado esa gente van a poder atacar voy a quedar aquí hasta que vea yo cómo funciona esto a ver cómo va esto vale vamos avanzando tengo un 65 por ciento de que de golpear dale ahí un golpe toma vale buena será venga ya hombre dos al golpe donde un golpe venga ya tú tú al suelo hombre no se muere no 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 pierde vida no no parece que no vaya hombre ese no lo va a poder tumbar amiguito levantemos a mi amigo así lo levanto no le puedo golpear vale lo hemos tumbado también guay te toca no vais a llegar hasta mi corredor en levanta que le tienes que pegar a este ahí está tumba de pie aquí me queda de pie a que él y se tiene que mover para tumbar también este no sí otra vez me la ha tumbado ti pero venga ya tío yo en vez de arrollar los venga kudang yo tío tenía más fe en ti amigo de verdad que tenía grimeán aguántame esa hostia tío no aguanta y nada vaya maná de patatos ahora qué hago me van a pillar tío se me va a quitar el balón si me meto por allí vamos para allá vamos a ver que tiene el balón para adelante pelotazo ahora qué me ha ganado la tumba es que era el que tenía que llegar al balón desgraciado se ha escapado lo que pasa es que este no es muy fuerte para pegar bueno pero lo ha tumbado ojito eh venga no me lo tumbes tío ya pero no me puedes pegar otra vez lo siento pasa si cojo el balón me lo van a tumbar tío levántate para el próximo turno coño este veo a esta fresa el seco tú tú me ha quedado el balón vaya hombre 12 vayaenda ve así se hace pues te como cual balón a ver intenta corre para adelante ahí está y arrollar así se hace el otro no sabe que no caigáis más es unos patatillos mi personal solo en de brillo para ser la sesión entiendo que sí hay que tener cuidado para la pelota hasta allí más rolle de porque si con este la pelota seguramente me van a hostiar la pelota se va adelante vale tarda en caer dos turnos vale este se va a poner donde la pelota yo no sé si voy a llegar no llego pero para el próximo turno a lo mejor a este va a llegar a la zona de la bola pero no no llega la caída de la bola a él no me joda hambre no llego tío no llego para quitarle el balón ahí está buena esa sí señor quién ha sido ese jugador que le da un premio arrolla ahí está grimian que grande de grimian no te deje avasallar en ahí está es esta es el acabado en creo al suelo porfa no tío no le falles bueno ahí aguanta pero éste se ha movido ojo que se han metido en el delámbago ese ese tiene mejor placaje que el mío tío brin últimamente me está defraudando spring limba dos fulminados es que no sé a quién se le ocurre meterse en el delámbago vale si no quito el valor lo va a coger este así que mejor creo que sí cogemos el balón metemos un pelotazo allí lo más leo posible que lo agarre mi compi te va a llegar pero yo también por lo que más quieras un valor así prefiero pegarle del tirón no tío no puede ser bueno cogió el balón me la juego a ver si puedo superarlo tío ahí está sí señor gol pero gol o lo como se llama aquí buena primera también ahora juegan con dos menos se han electrocutado los idiotas salgo del rayo y espero el balón aún no puedo noquear a lo mejor que va más noquea a mí buena y defensa me golpea el balón pásalo allí y me gusta el jueguecito este me gusta este litilillo del juego chicos no está mal vale no está nada mal me voy a poner ahí a cubrir ese por si éste le revientan ahí está me han golpeado este que se puede ayudar con el balón el fling yo voy a intentar atravesarlo no creo que sea fácil pero si lo consigo ahí está este me llegará para quitarme el balón sí pero no me ha pegado no puedo pegarle a uno que ya está en el suelo vamos para allá aquí lo único que puedo esperar es recibir el balón vale hemos salvado ese rayo nos toca no no puede salir de jugar bien bien aguantado amigo pelota solante a cogerlo yo mismo es si tú pega pero ahora te cogeré amiguetes este solo tiene que ser de destreza no fuerza ah que si no dime a levántate y revienta a los chicos ese ya no porque se ha ido ahí está mi baloncito no pasa nada chicos debería haberle pegado a este antes túmbalo bueno pues lárgate de ahí ahí está así se hace grimian coño que no se entera esta gente ronda 6 una ronda más y tenemos que llegar allí con el balón van a caer los rayos no si me elimina este puede coger el balón antes que yo no no, 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 no vente para acá y el juego que no me deja que quería por ese que la leche esta que lo coja bueno amigo arrasado el combi una ronda más y me lo hago una ronda más me hago esta partida ese está muerto también pues vaya gracioso que listo me ha salido yo creo que a mí ahí no me toca vaya no me ha salido bien ese golpe yo estoy aquí recibiendo más hostias y este rayo que pasa porque no cae tío eh no le puede tocar a él no puede ser no me jodas venga y ahora le fallas que bien y ahora le falla bueno voy 1-0 y esta es la última ronda hagámosla rapidita pero rapidita no es que nos revienten a palo tú buena Grimian ah si Grimian no Torus perdón quería que era el Grimian ya se me estaba esperando ya se me vio venir ah Grimian está aquí Grimian está aquí hombre te quedas con el balón ahí revientale ese hombre que ya nos ha tumbado uno es desgraciado al suelo todo el mundo se tiene que acabar la ronda se acaba la partida 1-0 hemos ganado bien dame mi micropremio ay Dios mío parece que habéis dominado el arte de la pelea mercenarios el Pony es vuestro si tenéis ganas de volver a jugar siempre podéis participar en un partido amistoso pero que sepáis que no habrá recompensa que reclamar vale y esto el negociante Verna está falto de corona últimamente pero este aquí va y dona un Pony por suerte ha vuelto a la normalidad estuvimos así cerca de premiar a los ganadores con un manojo de zanahorias pues menos más oye tengo un Pony nuevo ya no me ya no tengo sobrepeso pero tenemos que descansar ¿eh? y tú he ganado ¿qué pasa? estaba a punto de enseñar los mejores trucos vale pero yo he ganado ¿y qué? vale pero si soy este no es la arena ah no pero esta no es la de Verna ¿no? tengo que ganar cuando gane la arena entonces podré venir a hablar con él mientras tanto nada a ver salgamos hay que descansar aquí está el Pony le pondremos fuerza para el peso ¿no? fuerza voluntad golpe crítico movimiento constitución capacidad de carga vale no sé constitución constitución dale fuerza no me sirve pero bueno para que me salga más constitución que quiero que pueda cargar con mucho vale Pony de trabajo capacidad aumentada en 20 incansable y ya no tiene más habilidades vale listo pues otro Pony que tenemos no tengo no tengo ninguna cesta no ninguna alforja ¿no? a ver alguna alforja aquí guardada sí aquí hay una a ver Pony que va a tener la alforja mientras más puedas cargar más tranquilo estoy yo ya puedo con 545 kilos me caben todavía 65 kilos más vale descansemos sopa de anguila por agilidad uno de estos y un pollo asado todavía me falta comida cada vez comemos más eso tiene que ser cosa del Pony vale descansar pagar ahí está y descansar listo no hay carne aquí ya le ponemos carne nosotros esto va a producir carne amigo hay que no falte carne a ver sigamos vamos a explorar el mapa ya en la arena tenemos que ganar la arena de Berna para poder venir aquí vale mmm tortilla de manzana podía haberme lo comido voy explorando todo el mapa ya después nos acercaremos a donde tengamos las misiones vale voy a intentar dejar todo explorado todo lo máximo podemos pescar también por aquí aquí parece que hay alguien ahí un bandidillo o algo no sé quién es ahora lo vamos a mirar venga pescador que hay que mejorar a ver que pescamos estamos en el Stardew Valley pescando un Lucio bueno pues Lucio bueno es y un Lucio ya quisiera yo pescar todos los tíos Lucios para mi casa no es el mejor pescado si es una alumina pero bueno si lo que he pescado es Lucio pues Lucio me conformo tampoco vamos a ponernos ahora Tiki y Miki vale voy a ver esta gente no sé quiénes son tío y parece que les puedo atacar a ver quiénes son hay que buscar hay que buscar bronca 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 hoy de vuestra tropa está investigando venga entonces darnos algunos consejos los mercenarios tienen que mantenerse unidos o sea puedo pegarme con ellos o hablar con ellos venga vamos a hablar a ver ese tipo de compañero que me gusta razonable y trabajadores es que lo quiero dejar lo quiero hacer así a ver si nos vamos dando pistas el uno al otro a lo mejor los veo en otro sitio y sé que me estoy acercando al lugar tío o eso o me quitan el trabajo ya veremos vale un camino hacia el sur también un camino hacia el sur muy bien eh hostia ahí está el el gran jefe pero me da miedo tío ese bicho me da miedo no sé que nos puede esperar aquí aquí hay mucha trampa eh aquí hay mucha trampa tío con los enemigos aquí una perca venga po perca mucha espina pero bueno está rica también todo el pescado está rico lo que pasa a mí el pescado con espina me da un mal rollo la gente se lo comen bien dos lucio de una vez pescado dos pescados de una vez he puesto más de una solo he puesto al caña pero se ha perdido uno venga más de una de perca oye lo que veo que me cuesta subir la pesca mucho ¿no? a ver tengo ahí al campeón bueno desearme suerte chicos que voy a por el campeón perdón me lo he dado aquí muy rápido el consejo del negociante quiere que renuncie a mi venganza los mataré a todos nivel 8 esto me da a mí que es una trampa de cuidadito esto va a ser una trampa de cuidado y tengo pocos puntos en cuidado vamos a poner todos los fuertes por aquí los endebles por allí Kudangeon aquí a ver este tipo tiene matar al más débil fije 174 de daño obliga al objetivo a retirarse hostias maldita sea mi estampa loco ¿sabes lo que me puede hacer este tío? me puede reventar chaval hay que intentar evitar que se mueva hay que intentar evitar que se mueva vale Kudangeon que necesito en un sitio y me consigan muchos puntos porque esta batalla va a ser dura lo peor es que tiene lanza me puede pegar desde lejos tío pega ley que no se mueva de ahí Kudangeon vale durante unos cuantos turnos porfa va a ser posible vamos a darle bien fuerte con esto me haría falta debilitarlo aunque me pegue debilitarlo que haga el mínimo daño posible siempre vale me ha pegado y se quiere ir a por otro desgraciado ojo porque eso me puede meter un montón de follones tío el Kudangeon le puede vigilar dos pasos es que claro si va a por el rival más débil puede ir a por mi arquero tío qué miedo me da y este me da miedo que puede darme a cualquiera de los míos y ahora 81-19 uy digo le da al mío sino al loro no te muevas ahí está tú no te muevas y Kudangeon páralo eso es no quiero que se mueva tío de aquí venía por este en a saco matarme a este a saco tengo que bloquearle el paso con los fuertes primero debilitante vale buen golpe ahí a ver quién tiene más fuerza 67-68 47 tal me viene bien este no lo puedo mover bueno espérate todavía me toca pasar el turno ¿no? este el problema es que no le puedo dar tío si me pongo por allí dale ahí duro dale ahí duro me tiene que quedar punto de habilidad si no va a ser un problema ¿eh? tiene debilitado si daño es 50 pero da igual tiene la habilidad esa de mierda que seguramente puede ir a por el más débil de todas maneras ¿ves? no tío hostia puta la hostia que lo parió el tipo este la madre que lo parió quítate de en medio necesito los puntos como morimundo tío y lo peor es que se está desangrando no me jodas no tengo punto tío pero para el próximo turno si conseguiría un punto no me lo va a matar tío otra vez tío gente aquí perdemos eh compañeros seguro vale que lo sepáis algún compañero perdemos aquí este para coger puntos no quiero que te metas no mierda se ha puesto en combate tío espérate no puedo ahí aléjate lo que puedas de ahí amiguetes o sea que necesito puntos tío otro moribundo y desangrándose tío vale ahora va por mi jabalí ve tú el jabalí si me lo mata me da igual es que tío este tipo es una locura macho por la libertad toda la unidad de una zona se retró de dos metros voy a bloquearlo ahí y que no se mueva para que no ataca a los fuertes es que se me ha desangrado tío ahora me va a atacar a varios no es que le queda todavía media vida tío madre mía la que me está dando tío y lo peor es que todos se me están desangrando moribundo necesito conseguir puntos tío a ver necesito conseguir puntos para curar tendría que conseguir puntos para no dejarlo moverse no necesito puntos no puedo hacer eso tengo que curarme tío vale con Kudangyu me lo puede parar ahora que no se me mueva me haría falta el punto para curar pero bueno tengo que hacerlo así es que si no este tío me revienta tío el tema es que necesito como no consiga puntos para curar estoy muerto que no te muevas de ahí este se acaba al lado de un amigo pero claro cuánto tiene de daño vale no pasa nada dale la marca eso es de esta manera aquí alguno va a caer ya os lo digo yo que alguno cae alguno aquí cae tienes para curar también si vale pues entonces fling necesito dos puntos vale quizás si lo pongo aquí no me ataque al arquero no puedo gastar puntos tengo dos uno para curar y otro para curar los dos para curar vale el tema está como se venga por este me lo mata y ahora le toca veis tiene que matar al débil pero claro ahora no va por el arquero bueno moribundo también me lo va a matar tío no los puedo curar a todos tengo que decir quien muere tengo que decir quien vive y quien muere tío no no puedo cancelar un movimiento ¿verdad? que va no puedo cancelar un movimiento total chaval claro me quedan los movimientos vuelve a traer un movimiento tío nada quien pierdo tío casi si no pierdo bueno ya sé a quien pierdo amigo que telis llevamos mucho tiempo juntos tío pero creo que te pierdo amigo lo siento de verdad ha sido cagada mía total es que si gasto el punto tampoco lo voy a poder curar que es la cosa este si acaba de al lado de alguien coge un punto ¿no? pues espérate entonces que a lo mejor todavía nos queda una esperanza pegar no puedo ¿no? si si puedo pegarle vale bien te vienes para acá me gastas un punto en correr me curas a este que no se nos muera ah pero no me va a valer ah si si muevo a que telis en el siguiente turno si vale no porque no tengo puntos pero que telis como puede conseguir un punto acabando cerca de uno ¿no? eso puede hacer eso puede acabar matándome bueno puede acabar matándome pero es lo que puedo hacer aquí no puedo hacer otra cosa casi espérate espérate 45 uff hombre me podría rendir pero es que no quiero rendirme tío veamos que pasa cura este hostia le llega si señor hostias que me la hago muere perro asqueroso si señor a la primera y sin morir y que me vas a dar liberador esta lanza estaba destinada a una guardia de Grimmark pero por alguna razón Ferris le quitó todo el cuero 25 de fuerza y matar al débil habilidad wow eso está muy roto bueno a ver hemos perdido un jabalí me podía dar carne que si me lo da de hecho bueno 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 chavales bueno bueno chavales que lo hemos hecho no me lo esperaba la verdad estoy bastante contento con la batalla no os voy a engañar porque me esperaba muerto pero no sorprendentemente no vale una cosa tengo aquí un libro que me da una habilidad recibir me recibe una habilidad vale creo que hay una habilidad que te resetea las cosas tío pues puede gastar influencia al añadir más uno te permite tener un mejor control de la evolución esto es lo que yo quería desbloquear me lo dijisteis por los comentarios y la verdad que lo quería eso lo que hace es que nosotros podamos poner los puntos donde queramos creo vale donde nosotros queramos de lujo no hemos perdido a nadie sin embargo lo que sí vamos ahora amigo Kudangium tienes una lanza de ráfaga pero ¿cuánta fuerza tienes? 41 y Rottenal 38 al matar al más débil se lo vamos a poner a este vamos a probar la lanza con el amigo vamos a probar la lanza con el amigo menuda batallita me acabo de marcar ahí no sé si es chiripas pero que bien ha salido tío a la primera menuda locura eso de matar al más débil ojito voy a atacar a una caravana que lo que tiene es un puerco establos de grismer vale que descansaré ahí al lado aquí en el valle este no creo que me moleste nadie vale lo que le vamos a dar es un poquito de tarta de manzana que eso hace que esta gente descanse más los 17 de carne puerca bonificación en la carrera pues vale pollito asado y ya me faltan dos puntitos venga un whisky y una cerveza que se conmola amigos os gusta una borrachera que os gusta una borrachera necesito espérate que hay algo aquí sabías que venceríamos a Fernandrid sabía que venceríamos a Fernandrid lo único que nos faltaba era el equipo apropiado y el entrenamiento adecuado aumentar aumentar tus tarifas según la nueva fama del grupo pues tengo 30 tiene 5 de felicidad tengo bastante obtener 3 puntitos resumir después de una lucha así cualquiera se sentiría invencible espero que eso le haya gustado vale y tenemos 500 pavos ahorrados vamos a ir a esa casa porque veo que por aquí nos queda todavía mucho que movernos todavía nos queda todo este hueco fortaleza la enmandad vale está la investigación estamos en proceso hay unos perritos podría llevarme un lobo y ve si me sirve para algo a ver ¿qué tienes tú por aquí? hemos hermosos ponis de Grimmer bestias incondicionadas del calibre no pregunta oh no sé mucho sobre lo que pasa en la ciudad solo voy allí a vender carne o sea venden la carne y dice que son preciosos ¿por qué tienen la carne amiga? se lo advertí puede que sea mi hijo pero no puedo negar que es tonto como un pony si me hubiera escuchado podríamos haberlo convertido en un luchador decente en cambio tengo un hijo llorón y nadie quiere pasarle mis conocimientos y nadie a quien pasarle mis conocimientos no es como imaginaba que me retiraría cuando era campeón de la arena de Joep Berndor estarías interesado demuéstrame que merecéis mi conocimiento ganad el choque de la arena y os daré el heredero a mi legado ¿cómo que el choque de la arena? me lo he hecho ya no era el choque de la arena lo que hemos hecho bueno esto es un campo de pelea vale a lo mejor no tiene nada que ver tú llorón ¿qué pasa? suspendí mi examen para entrar a la universidad ¿qué haré con mi vida ahora? puedes morirte de asco no tengo ladrón tío tengo que conseguir un ladrón si tengo ladrón lo que no tengo son ganzuas ¿o qué? claro lo que no tengo son es un manita que me haga ganzuas hay que volver gente aquí tenemos que volver en cuanto contratemos a alguien ¿vale? a ver si encontramos a alguien se supone que corremos más ahora a ver me queda este bosque bueno el bosque también lo podíamos explorar un poquito aunque hay una manada de lobos ahí que no quiero enfrentarme ahora por no perder tiempo ¿eh? ¿y esa planta? ah creo que esa la cogimos ya este tipo de plantas si la hemos cogido ya vale tenemos más pesca aquí eso sí de pesca han metido un montón de sitios nuevos ¿eh? como se nota que han metido temas de pescados nuevos y demás mira si han metido pesca mira si han metido pesca anguila vale y lubinas de lujo de pesca han metido pero un porrón ¿esto qué es? ¿unos borrachos o qué? pero llevan llevan como en la cabeza como una lleva como una cerveza en la cabeza ¿serán borrachos? lo malo es que llevan osos tío llevan osos vale lubina 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 venga un par de ellos ahora una sardina tío sardinas no que son muy chicas ¿qué voy a hacer con una sardina? puedo hacer un espeto pero darme por lo menos cuatro o cinco un espetito bueno y una lubina bueno la lubina la sal está buena a ver vosotros borrachos como artista es nuestro deber dar voz a suficientes de nuestros semejantes nunca renunciaremos a este compromiso incluso si eso significa escondernos en estos bosques para siempre aquí sois vosotros nuestras obras son las brasas de la ira que encenderá el levantamiento del pueblo a ver amigo mejor te va ¿no? tenéis razón en otra región nuestro público será mayor y nuestras voces más fuertes nos vamos para esta noche habremos cruzado la frontera tomad esto no nos olvidaremos amuleto de la suerte ojalá amuleto de la suerte ojalá donde está el amuleto de la suerte ojalá es aquí un ataque que inflige 100% de fuerza o destreza amuleto el daño recibido del ataque de oportunidad se reduce en un 50% no lo voy a aplicar ahora aquí un poco de metal hay una manada fantasma no me hace falta esto que es la prisión no la fortaleza hemos estado ahí ¿no? creo que sí fue lo primero que visitamos si no me equivoco vamos por aquí pero cuidado con la manada fantasma no quiero pelearme con ella o de si hay cosas por el mapa también un montón de objetos por el mapa se ve que ha habido quejas la cárcel la cárcel si me interesa a lo mejor puedo contratar algún ladrón suelo de buen nivel a ver solo hay uno la liga alertad a la fraternidad del pueblo ¿cómo? no podéis reclutar a este prisionero solo está aquí para esperar el día del ahorcamiento lo quiero ¿por qué no? tío tiene este Jorven vale plana de plano de la estatuilla de poni el prisionero que lo lleva aumenta su capacidad de carga mira con esto lo cojo y esto copa personal todos los días el prisionero que lo lleva gana una gran bonificación de confianza en el grupo mira con lo que podemos convencer ante a la gente hacía tiempo me lo había preguntado a alguien porque llevo cuerpos humanos tío que como convencerlos parece ser que ahora hay objetos para que sea más fácil dejarlo con nosotros vale me gustaría llevarme a este tipo pero no puedo ¿a quién quiere que llame? a la fraternidad vale está la fraternidad no sé dónde está la fraternidad pero bueno la buscaremos a ver quiénes son aquí hay una casita también hermosa granja cuidador de cerdos bueno mira por lo menos cerdo va a tener algo rico va a tener haría falta coger un lobo porque hay que seguir la huella pasados tres días de que pide ayuda a la hermandad y aún no he recibido respuesta el asesinato de la negociante ha reunido hasta el último mencionario de Gossenberg estos días nadie le importa los problemas de la gente común me han robado el mejor jabalí un verdadero campeón con él hemos ganado incontables perdón título en la feria del condado pero nadie le importa quiere saber que es lo peor mercenarios un cliente me dijo que los ladrones estaban al otro lado del río al otro lado del río entre la ciudad y el campo de pelea amigo esos son los que me salían con el con la espada solo vendemos carne de calidad vale yo quiero el estofado como ando de sal mal pues venga toda la sal y todo el cerdo tengo que cocinar el grano me vendría genial pero es que robar ahora no tengo dice que está en el río a ver a ver al otro lado del río entre el campo y la hermandad dicho no no y y la ciudad y está por ahí entonces yo creo que esa gente que vimos yo creo que él salía con él el que no salía como para atacarlo bueno aquí hay otra gente suponía que estaba al otro lado del río yo creo que son o son estos o son aquellos serán estos aquí está luchada luchamos por nuestra libertad nuestra dignidad la reclamación matando la reclamamos matando nunca más seremos esclavos preferiríamos morir acercados si os atrevéis correréis el mismo destino que los capataces de la mina puedo negociar con cinco pollos o con ¿quiere decir que solo queríais el cerdo? ¿en serio? bueno entonces tomadlo encontraremos algo para la cena me ha ahorrado una peleita es una tontería tío pero a veces ahorrarte una pelea tonta que no vas a ganar nada con ella se agradece se agradece tela toma amiga tu cerdo es ese es ese podría ser mi querido Edor toma amiga claro que es tu cerdito llamo a este jabalí el general le queda bien ¿no creéis? solo fijaba en esa mirada malvada en sus ojos que no un jabalí que es un cerdo eso fue un regalo de mi apostador favorito de cuando trabajaba en los jardines de medianoche lo que comenzó como una broma se convirtió en vocación y este animal resultó ser un campeón aquí está vuestra recompensa más que una bonificación parte una baratija de aquella época así como en un recuerdo os lo ofrezco como agradecimiento el armario se abre que abre se usaba para el contrabando por lo que podría contener algo útil una llave de oro y te pregunto una cosa no me sorprenderá que al azar contratara bandidos para atacar a la negociante uno de los saqueadores una vez trató de cambiarme un cerdo por algunos objetos de embajada pero ¿y dónde está el...? que mierda me ha dado una llave pero no hay cofre habrá que buscar cofres ahora saber dónde está bueno ¿qué nos quedaría? nos quedaría seguir explorando hacia allá tenemos allí el botín de la guarida de los bandidos entiendo que la guarida de los bandidos habrá que ir limpiando por alrededor y hay un montón de cosas por aquí la arena de verna hay que hacérsela ¿eh? color a traidor tengo que llevarme un lobo allí vamos a ir hacia el norte vamos a ir hacia la guarida de los bandidos a ver qué requiere hay un puñadillo de jabalí pero no quiero pegarme con ellos así que cruzar rapidito que no nos vean aunque tengo que probar la lanza nos vamos a quedar con la gana de probar la lanza no puede ser por aquí vamos a tirar la manada fantasma no, si me meto ahí me pego con ella y encima tengo que descansar pues este es un sitio peligroso seguramente aquí corramos peligro ¿no? no vale una buena comida una de estas esta por si nos enfrentamos al enemigo tengo que preparar comida ¿vale? justito hagamos y una buena comida que nos vamos a pegar un festín no tío no no puede ser no puede ser no puede ser verdad bueno pues lo es vamos para allá con un 10% no ha atacado es que estaba estaba visto venir se veía venir y encima por sorpresa oye si me rindo solo pierdo a ver la armadura de tu compañero y sufrirá daño a ver me podía llevar lo que pasa la manada fantasma son tres tres grupos y no son muy duros pero son muy pesados no quiero ahora que van a fantasma los 100 chicos perdonadme por la huida me ha costado una pasta pero se me iba a alargar mucho el capítulo y mi enfrentamiento no es con ellos sino contra estos desgraciados de aquí arriba así que chavales espero que haya gustado el vídeo darle a like si es así y suscribiros si no estáis suscritos perdonad haber huido de esa batalla haremos mucha más batalla pero es que si no el vídeo se me iba a ser eterno muy largo para subirlo y lo veremos en el próximo vídeo también mirad la descripción que tenéis más contenido sobre mí tenéis ahí twitter tenéis mi canal de twitch donde estoy casi todas las tardes y más contenido sobre mi persona vamos a más datos sobre mi persona también forma de ayudar al canal y sin más nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima locos vamos a ver vamos a ver Gracias.